Rorlax en 1 minuto, Rorlax es un Pokémon Defensor, sus dos primeros ataques son básicos y el último es cargado, te dará un panzazo y bajarás la velocidad del rival. Si Bagula aumenta su velocidad cuando va a una valla. El 1 aprendes Placaje, te dará un panzazo, aturdirás, moverás y harás daño al rival. El 3 aprendes Descanso, te quedas dormido, curándote y no podrás ser interrumpido. El 5 aprendes Corrupizado, caerás en una ubicación lanzando a los rivales por los aires, aturdiéndolos y haciéndoles daño. Aprenderás Azote, por un breve periodo de tiempo serás un gordito asesino, aumentará tu velocidad, pegarás más y al rival le bajarás la velocidad. El 7 aprende Bloqueo, extiendes un gran muro hacia una dirección, te proveerá un escudo y si el rival se te quiere acercar, rebotará y será aturdido. Aprenderás Bostezo, darás un fuerte Bostezo que dormirá cualquier rival y ¡ay! como que se contagia. El 1 aprende Su Movimiento Night, literalmente se pone a dormir en medio de la partida, recuperando toda su vida, dándote un escudo y podrá moverte para un daño adicional. Para finalizar estos son los combos, este es el que más me gusta ya que pones el pecho por tus aliados y el otro que es un modo aguante asesino, ya es su gusto como llevarlo. Relax en 1 minuto, suscríbete para tener más comida.